Hoy, en Clubes del Mundo, nos vamos a El Cairo, en Egipto. Aquí, en la capital de Egipto, reside el Zamaal Exporting Club, uno de los dos grandes clubes que hay a nivel nacional. El equipo disputa sus partidos como local, regularmente en el Estadio Internacional del Cairo, con capacidad para albergar a 75.000 espectadores. Aunque el club no tiene un estadio fijo. Tiene su sede en Gifa, hoy en día área metropolitana de la capital, el Cairo. La entidad mantiene una encarnizada rivalidad con el otro gigante de la capital egipcia, el Alali, con el que disputa el derby del Cairo. El club ha ganado 12 títulos de la primera división de Egipto. Y 26 títulos de la Copa y 3 Supercopas Nacionales. Esto lo convierte en el segundo club más laureado de Egipto. A nivel continental, tiene 5 títulos de Liga de Campeones de la CAF, 3 Supercopas de África, una Recopa de África, y 2 Copas Afroasiáticas, lo que le convierte en uno de los equipos más laureados de África. El club fue fundado en 1911, bajo la ocupación británica con el nombre de Al-Qasra Mil, y su primer presidente fue el abogado belga Marzbach. Sin embargo, cambió su nombre dos años más tarde por el de Almoutalat, y luego en 1940 lo cambió Hal de Farouk, en referencia al rey egipcio, Falouk I de Egipto. El Zabalek ganó la Copa Sultán en 1921 y 1922, una competición creada en 1917, enfrentando a los clubes de Egipto y a los clubes militares británicos, lo que supuso la primera victoria de un club egipcio. Un año más tarde, gana la primera edición de la Copa de Egipto en 1922, y que durante su historia ganaría un total de 26 ocasiones más. Sólo después de la revolución de 1952, y tras el derrocamiento del rey, el club adoptó el nombre definitivo de Zabalek. Rápidamente se convirtió en el rival de la Lali, el otro club de la capital, creado en 1907. Los períodos más importantes del club Keirota, incluyeron a importantes jugadores extranjeros como el sudanés Omar El Noor, y el Yemeni Alimosén en 1960. O el ganés Emanuel Cuarcy, que completó un gran año, junto a Josef Ibrahim en la década de los 80. Fue en 1984, cuando el Zabalek se hizo con su primera Liga de Campeones de África, tras batir en la final al Suoting Star nigeriano. Precisamente fue un nigeriano, en Manuel Amunic en los años 1990, con el que el Zabalek vivió otra nueva etapa dorada al ganar dos ligas consecutivas, y una Liga de Campeones en 1993, ante la Sante Koto Koganés, lo que le valió al club Keirota para quedarse con el título continental en propiedad por ser su tercer campeonato. En la década de 2000, el Zabalek logró un renacimiento deportivo con la llegada de Ossan Hassan, y su hermano gemelo Ibrahim Hassan, con los que lograron las ligas de 2001, 2003 y 2004, y la quinta Liga de Campeones en 2002, ante el Raja Casablanca de Marruecos. Desde entonces, el club Keirota se encuentra inmerso en una complicada fase de renovación deportiva e institucional. Durante los últimos años, se ha convertido en un equipo, al ganar desde 2013, cinco Copas de Egipto. El club también se ha enfrentado a problemas financieros, después de que las autoridades políticas acusaron al club de evasión de impuestos, incluyendo irregularidades en los traspasos durante la temporada de 2000 a 2001. Durante este periodo, su club rival, el Alali, domina sin oposición el Campeonato Nacional y Continental. Su última liga conquistada hasta la fecha, fue en 2015, año, en que también logra ganar el dobleque. Una curiosidad es, que para los partidos del derbi contra el Alali, con frecuencia se utilizan árbitros extranjeros, para garantizar su neutralidad durante el encuentro. Lo que pocos olvidan, fue la tragedia que ocurrió el 22 de febrero de 2015. En los altercados producidos en el estadio M y Zamora, fallecieron 48 personas, y es después de la tragedia ocurrida en 2012 en Port Said, el tercer incidente con más muertos ocurridos en un estadio de Egipto. Zabalé tiene un grupo seguidores, conocidos como y los Ultra Sweet Knights, los Caballeros Blancos, y que son conocidos por sus fenómenos pirotécnicos que realizan. Su lema es hermandad en sangre y seguidores del público libre. Al Zabalé también se le conoce por los motes de, los Caballeros Blancos, o la Casa Blanca. Durante algunos partidos amistosos, el Zabalé fue capaz de vencer equipos tan poderosos, como el Bayern de Múnich, la Lazio de Roma, el Zenit de San Petersburgo, o el Borussia Mönchengladbach. Esto es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, nuestro lema es, cada club tiene una historia interesante que contar. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.